La palabra ahora el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, senador. Muy buenas tardes a mis compañeras senadoras y senadores. El PRD, históricamente, en relación con este asunto que hoy nos ocupa, ha sido directo, contundente, ha apoyado de manera ininterrumpida la suscripción de este convenio. Bien, parecería que estamos mal en las fechas, pero no. Estamos hablando de un convenio de 1949 que entró en vigor en 1951, o sea que nos hemos demorado algunos ayeres en aprobarlo. No hay ninguna duda que queremos que se fortalezcan las relaciones para la clase trabajadora, que se vuelvan los derechos que vienen en estos 16, apenas 16 artículos del convenio en una realidad para la clase trabajadora. El voto del PRD, y así lo hemos platicado con mi compañera senadora y con mis compañeros senadores, es a favor de la ratificación de este convenio. No hay duda, pues, el PRD ha estado apoyando consistentemente el aumento del salario mínimo contra todo lo que se dijo, ha estado apoyando consistentemente el paso a un salario digno, la desaparición de la CONASAMI y el fortalecimiento sindical. Déjenme decirles nada más a manera de anécdota, cuando los trabajadores y trabajadoras de San Quintín quisieron tener un sindicato, no pudieron, no pudieron en su tierra y vinieron aquí a la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de México los apoyamos para que pudieran tener ese registro de sindicato. Aquí fue donde se hizo realidad. Y ya se hablaba en ese momento, recuerdo la intervención, entre otros, de Porfirio Muñoz Ledo, que hablaba de este convenio. Hoy estamos ante esta posibilidad, compañeros y compañeras. Lo único que nosotros observamos y que he estado platicando además de manera abierta con los senadores y con las senadoras de Morena, porque ustedes tienen la mayoría y no le vamos a dar vueltas, si esta mayoría lo va a aprobar, se va a aprobar, no le demos más vueltas. Pero lo único que nosotros hemos estado planteando es que busquemos que esta aprobación, la aprobación de este convenio, de este tratado internacional surja sin ninguna duda, sin ninguna mancha. No tenemos todavía las comisiones conformadas, lo sé, no se requiere, porque ya dimos la primera lectura. Pero bueno, si en ese ánimo podemos fortalecer a nuestros compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras, simplemente reflexiónenlo. El voto del PRD está con este asunto, está a favor, nosotros lo vamos a apoyar. Si podemos fortalecer aún más para que no haya ningún entrelineado, para que nadie pueda decir, es que faltó que se analizara, es que no se escuchó, es que se impuso. Reflexiónenlo ustedes, porque hoy tienen esa posibilidad con el voto de la mayoría. El PRD, reitero, estará a favor, estamos a favor de la clase trabajadora. Todo lo que se plantee para la clase trabajadora nosotros vamos a estar apoyando para las mujeres y para los hombres, para que haya mejores condiciones. Yo soy un convencido. En la Ciudad de México nosotros tenemos políticas para que las madres, jefas de familia, para que los hombres se vayan a su casa los viernes temprano para que ya no trabajen. Tenemos condiciones para que trabajen desde su casa, tenemos lactarios, tenemos una serie de condiciones laborales que apuntan a este espíritu. Y así que nosotros estamos a favor de este derecho de sindicación y, por supuesto, de negociación colectiva. Se cuenta la clase trabajadora de México, los hombres y mujeres de la clase trabajadora de México cuentan con el voto del PRD para este convenio internacional. Solamente les pido reflexionemos si lo podemos hacer por una semana de mejor manera o si lo sacamos de una vez. Nosotros vamos a apoyar el voto que sea en favor de la clase trabajadora. Muchas gracias. Gracias.